Buenos días. En este vídeo de hoy os quiero hablar una vez más de la calculadora NumWorks, pero en concreto no de la calculadora físicamente, que a lo mejor no la tenéis, probablemente la mayor parte de los que veáis el vídeo. Yo sí me la compré hace tiempo, pero lo interesante de esta calculadora es que tiene un emulador para que corra en vuestro ordenador. Yo tengo instalado el sistema operativo Windows en el mío y se puede descargar libremente. Entonces os voy a mostrar cómo se hace y si os fijáis, antes de continuar, me gustaría decir que el equipo de desarrollo de NumWorks recomienda que utilicéis el navegador de Google, Google Chrome, por razones que desconozco. Bueno, pues yo estoy utilizando Google Chrome y que además tiene ese navegador la posibilidad de traducir del inglés al castellano. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo. Si no utilizáis esa funcionalidad de Google Chrome, esto lo veréis en castellano, lo leeréis, perdón, en inglés. Lo leeréis en inglés. Antes se podía leer en francés también, pero me parece que han quitado, o por lo menos yo no lo he encontrado, la versión traducida al francés. Bueno, total, que esta es la versión en inglés traducida al castellano a través de la utilidad del navegador Google Chrome. Bueno, pues en el menú principal, ahí donde estoy señalando, quiero hablaros del emulador, si hacéis clic en emulador, veréis que se abre esta ventana donde el emulador va a tener este aspecto y podéis utilizarlo en línea o bien, ahora ya está funcionando en línea el emulador, fijaros, si yo voy a calcular, ya se abre la pantalla de calcular y pongo 2 más 5, 2 más 5, le doy a validar y ya está funcionando. Y ahí tenemos, donde está la casita, tenemos todo lo que podemos hacer. Tenemos un módulo de cálculo básico, un módulo de gráficos de funciones, un módulo de resolución de ecuaciones, otro de estadística, que está muy bien, de regresión también estadística, de sucesiones, de distribuciones de probabilidad, de inferencia estadística, de matemáticas financieras, esto, por ejemplo, es nuevo, tanto lo de matemáticas financieras como lo de los elementos químicos, que es ni más ni menos que la tabla periódica, tenemos un módulo de programación en el lenguaje Python y pues tenemos un módulo para cambiar unidades y poner la calculadora configurada de la manera que deseemos para poder trabajar con ella. Por ejemplo, si lo queremos en grados hexagesimales o en radianes, cuando trabajemos con ángulos, con medidas de ángulos, pues lo podemos hacer a través de settings. Bien, pues, por ejemplo, elementos químicos, la tabla periódica. Ahora está seleccionada el cartelito de la tabla periódica. Pues le damos a OK, pues tenemos aquí la tabla periódica con los colores de los diversos grupos, de los elementos químicos y con las flechitas podemos ir bajando hasta seleccionar el elemento del cual deseemos recabar información. Si nos ponemos, por ejemplo, encima del hierro, pues ya veis que aquí nos dice que su número atómico es 26, es 26, la masa, el número másico 56, masa molar, bueno, toda la información que encontráis en cualquier tabla periódica, pero la tenéis muy a mano si estáis trabajando en vuestro escritorio con el ordenador. Ahí tenéis toda la información, bastante información. Por ejemplo, la temperatura de difusión del hierro, bueno, si estáis un problema de física o de química, que necesitéis alguno de estos datos, pues podéis abrir vuestro emulador de la calculadora Numworks y informaros. Lo tenéis muy a mano en el escritorio. Bueno, ahora, quiero explicaros cómo se descarga el emulador. Creo que lo expliqué ya en otro vídeo, pero me gustaría volver a explicarlo. Por un motivo, sobre todo. Y es porque el equipo de desarrollo del software de la calculadora, periódicamente, actualiza ese software. Y ya sea que tengamos la calculadora físicamente, que la hayamos adquirido, o bien que tengamos el emulador, pues conviene actualizar ese software. Si solo tenemos el emulador, hay que quitar el emulador que habíamos instalado y volverlo a instalar para que aparezcan las nuevas funcionalidades. Vamos al emulador, estoy señalando. Y es lo que os había enseñado antes. Fijaros que podéis incrustar el emulador en una página web o en un blog. Aquí se os explica las explicaciones, también hay tutoriales. Y lo que me interesaba contaros, donde pone descargar el emulador, descargar el emulador, pues venimos aquí, aparece esta otra ventana. Volvemos a hacer clic sobre descargar el emulador. Y ahora, eso es un paquete, es el instalador del emulador. Empaquetado, con el formato ZIP, buscamos un sitio donde queramos instalarlo, una carpeta ya, o en la carpeta de descargas, por ejemplo, y lo guardamos. Guardar. Yo como ya lo tengo instalado, aparece aquí. Bien, una vez lo tenéis ahí, podéis copiarlo, si queréis, en una carpeta que, para no perderlo de vista, yo he creado esta carpeta emulador de Numworks, y lo podéis poner dentro de esta carpeta. Luego lo descomprimís, es decir, hacer clic, hacéis clic sobre el paquete, y extraéis, extraer todo. Y al extraerlo todo, se os creará automáticamente esta carpeta, donde está, un momentito, donde está el emulador. ¿Vale? Bien. Me voy para atrás. Una vez lo tengáis instalado, ya podréis utilizarlo como he utilizado la versión en línea que os he mostrado hace un momento. Me voy a la carpetita, y ahí tenéis el emulador. ¿Vale? Bueno, ahora minimizo el navegador, y hago doble clic sobre esta aplicación, que es el simulador de la calculadora Numworks. Ahora podría desconectarme de Internet, y esto seguiría funcionando igual, que es lo interesante. No hace falta adquirir la calculadora, comprarla con el emulador. Podéis hacer, tenéis todas las funcionalidades, que yo sepa. Por lo menos las más importantes, creo que todas. Bueno, pues eso es lo que veréis al ejecutar el emulador. Se abre una ventana del navegador que tengáis, por defecto. Recomiendo que sea el navegador Google Chrome, como recomiendan los desarrolladores, y ahí tenéis vuestra calculadora de escritorio. Lo que decía antes, con las flechitas, no bajéis aquí porque esto no funciona. Tenéis que, o sea, la barra deslizadora no funciona. Tenéis que utilizar las barras para desplazaros por el menú principal, que es gráfico. Si venimos aquí, donde está la utilidad de la tabla periódica, donde pone elementos, hacemos clic y ya podemos seleccionar el elemento que queramos. Por ejemplo, el litio. Pues ahí vemos que el número atómico es 3, el número másico es 7, tiene 3 protones y 4 neutrones, la masa molar. Seguimos bajando. La estructura electrónica del átomo, los orbitales, la electronegatividad, el grupo al que pertenece, es un metal alcalino, el radioatómico, la P significa pico, picómetros. El estado ordinario, pues está en forma sólida, en estado sólido, a temperatura ambiente, a temperatura, en condiciones normales de presión y temperatura, quiero decir, ahí tenemos la temperatura de fusión, que es de 180 grados, la temperatura de ebullición, 1342 grados Celsius, la densidad, un montón de datos que os pueden ser muy útiles a la hora de trabajar en vuestra casa, en vuestro escritorio, haciendo problemas, no sólo de matemáticas, sino como veis, también es útil para hacer problemas de ejercicios de química o de física. Bien, volvemos al menú principal, haciendo clic en la casita, y aquí podéis ver, por ejemplo, otras muchas cosas, las funciones de cálculo, bueno, un momentito, antes de las de cálculo, me gustaría enseñaros una cosita en configuración, las medidas del ángulo, si os fijáis, vienen radianes, si la queréis en, la queréis en, en grados sexagesimales, pues, os desplazáis sobre grados y hacéis clic en grados. Eso es importante porque a veces nos despistamos y por defecto vienen radianes y luego hacemos seno de 90 y nos da otra cosa que no es uno. ¿Vale? Bueno, pues, una vez configurada como queremos las cosas de la calculadora, en el apartado de configuración del menú gráfico, nos vamos a, otra vez aquí, y si vamos al cálculo, a las funciones de cálculo, cuando el botón está, el cartelito está resaltado, es que estamos en el lugar que deseamos. Hacemos clic en OK y, por ejemplo, ponemos seno, hay que poner SIN de 90 y si hacemos, validamos eso, pues nos tiene que dar, lógicamente, uno, como debe ser. Bueno, aquí podemos hacer todas las operaciones que queramos, ¿eh? Podemos, por ejemplo, lo anterior, la respuesta anterior, ANS, más, más, dos, multiplicado, por ejemplo, por tres elevado a cuatro, pues esto nos va a dar la operación combinada que estáis viendo aquí. 163, en este caso, ¿no? Bien, pues, esto me gusta, quería deciros hoy que me parece que os puede interesar mucho porque es una buena herramienta con mucha funcionalidad, el emulador es gratuito y tenerlo en vuestro ordenador, en vuestro escritorio, donde hagáis las tareas, pues es una buena cosa. Espero que os haya interesado, que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!